Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Esta semana revisamos el movimiento de algunos senadores en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, quienes nos dejaron ver su gestión durante esta semana en la actividad legislativa en el Congreso de la República. La senadora Rubi Chaui del Partido Centro Democrático se mostró muy feliz apoyando al deportista que dejó el nombre de Colombia en alto y, por supuesto, el nombre de su departamento, Córdoba. La senadora Nadia Abel del Partido Conservador realizó una invitación a los colombianos a un conversatorio, Revolución Musical, la música como herramienta de transformación social en la ciudad de Cartagena. Arroba Nadia Abel, Cartagena también se une a la Revolución Musical. Este viernes 31 de mayo estaremos conversando sobre el plan que busca el reconocer la música como instrumento de transformación social. Te esperamos. El presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tobar, recibió esta semana la visita de la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Baumann, y en compañía de otros parlamentarios. Ernesto Macías T. En reunión con parlamentarios suizos trataremos temas importantes como la crisis de Venezuela, el café y la importancia de la cooperación entre los dos países. A esta reunión asistió la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Baumann. La senadora Sandra Ramírez del partido FARC invitó a sus seguidores al primer Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades Farianas por la Transformación de Colombia. Sandra Ramírez FARC, a partir de mañana se realiza nuestro primer Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades Farianas, un espacio en el que nos reuniremos para continuar tejiendo lazos de paz y solidaridad. Allí nos vemos. Seguimos con lo que los senadores publicaron en Facebook. La senadora del partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, publicó su visita en el Foro de Reflexión Estratégica en el Sector Alimentario. María del Rosario Guerra participó en el Foro de Reflexión Estratégica del Sector Alimentario del Instituto Internacional, Santelmo y Hinalde. Participaron directivos de empresas agroalimentarias. La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, expresó que todos merecemos contar con un aire puro. Angélica Lozano Correa Sabemos que mejorar la calidad del aire es un reto enorme que necesita muchas fuerzas, pero por ahora estamos dando un grande paso con nuestro proyecto de ley para ejecutar medidas que nos involucren a todos y a todas en una restauración del aire en nuestro país. Merecemos un aire puro. Esta semana, a propósito del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró el 31 de mayo, el cual fue promovido por la Organización Mundial de la Salud, quisimos preguntarle a nuestros seguidores. ¿Qué medidas cree usted que se deben tomar para regular las enfermedades asociadas a su consumo? Prohibir consumo público 35%, controlar la venta un 22% y campañas educativas con un 43%. Con un 43%, los usuarios de Twitter se mostraron muy interesados en que se realizan las campañas educativas para reducir el consumo de tabaco en el país. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.senado.gov.co Conozca el desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República. Nos vemos en una próxima oportunidad.